Bien, es una condición que afecta actualmente a las dos terceras partes de todos los bebés, es decir, de cada 100 niños que nacen, pues el 60% está afectado por este reflujo gástrico. Y esta condición precisamente significa que el contenido del estómago sube hacia el esófago y a veces hacia la orofaringe o inclusive hacia la boca, llegando a manifestar, pues francamente, el vómito. Esto tiene afectaciones porque cuando sube el contenido gástrico hacia el esófago, pues sube en compañía del ácido clorhídrico y este mismo ácido clorhídrico hace que el bebé empiece a tener pirosis o agruras. Y que, bueno, pues esto mismo le condicione muchas molestias o inclusive que lo omite francamente. Y bueno, pues esto va a condicionar, pues dependiendo de la gravedad del mismo reflujo, va a condicionar algunas otras patologías que pudieran ser generalmente pulmonares. En realidad no se conoce a ciencia cierta de dónde se origina el reflujo gástrico. Lo que sí se conoce es que entre más la zona geográfica esté más urbanizada, hay mayor reflujo gástrico o gastroesofágico. Se tienen estudios donde se ve que en regiones rurales o regiones indígenas, pues el reflujo gástrico casi no se presenta. Así que, bueno, pues para poder conocer cuáles serían las causas, pues sabría que es donde se tiene la investigación en las zonas más urbanizadas, que es lo que de tantos factores de esta urbanidad, pues pueden estar condicionando para que se dé esta condición. Bueno, puede haber, existen diferentes, se cataloga en tres diferentes estadios, el estadio 1, el estadio 2 o el estadio 3, donde el 1, pues es el menor. Cuando hay un estadio 3, quiere decir que, pues aquí ya es una franca patología de reflujo, enfermedad por reflujo gastroesofágico, en donde pues hay vómito, puede haber paso del material del estómago directamente hacia las vías respiratorias y puede condicionar neumonías, neumonitis, puede haber una baja de peso y, bueno, puede haber complicaciones, ¿verdad? Entre algunas de las complicaciones, pues está precisamente la del paso de este material gástrico, es decir, de alimento hacia la vía respiratoria y el bebé puede broncoaspirar y, bueno, pues se han dado muchos casos donde existe la franca muerte del paciente por esta broncoaspiración. Los síntomas comúnmente, existe un reflujo que es el reflujo clásico, ya existe otro que es reflujo silencioso. Cuando es el clásico, generalmente, pues el bebé se ve en la rejurgitación del bebé y se ve la molestia y cuando es este reflujo silencioso, pues nada más el bebé está molesto y hace gesticulaciones, así como si tuviera algo en la garganta, como si tuviera náusea, pero no hay vómito. Hay muchas mamás que creen que si no hay vómito, pues no puede ser reflujo y la verdad es que puede existir, hay muchos reflujos que sí son silenciosos y hay que pensar en ellos para poder llegar al diagnóstico y sobre todo si es tan frecuente, bueno, pues entonces el diagnóstico se hace, pues más fácil. Generalmente el reflujo tiene tres astas de tratamiento. Una es por posición, hay que, se recomienda mantener en posición semi-inclinada al bebé a unos 30, 35 grados de inclinación, aunque esté dormido. El segundo, pues es con dieta. Si el bebé todavía está en una etapa donde no se le puede dar dieta sólida y que no ha habido la lactación, bueno, pues entonces hay fórmulas espesantes, que es decir, son más pesadas y que evitan que el reflujo esté siendo tan activo hacia el esófago. Y el tercero es a través de medicamentos. Bueno, sí, en realidad el reflujo se va a estar controlando. El reflujo no se cura con medicamentos y con estas medidas que yo he dicho. Lo que se hace es, se controla. El reflujo por sí solo, en el 90% de los casos, va a desaparecer entre el décimo y el doceavo mes de vida. Todavía quedaría un porcentaje mínimo de niños que después del año de vida quedan con reflujo y que es hasta los tres o cuatro años cuando se tendrá que evaluar para ver, en caso de que no se haya quitado por sí solo, para ver la posibilidad de cirugía.